Nosotros creemos que el mecanismo ideal para terminar con la inflación es eliminando el Banco Central. El primer argumento es moral. El primer argumento es moral. ¿Por qué? Yo te hago la pregunta. ¿Robar está bien? Te he escuchado ya. O sea, robar está mal, muchachos. Robar está mal. Si yo me pongo con una fotocopiadora, imprimir billetes, y a él le quiero sacar la cámara, a vos te quiero sacar la silla, a vos te quiero sacar los zapatos y los anteojos, ¿vos qué me vas a decir? No. No. Bueno, pero lo podés hacer ¿por qué? ¿Por qué lo hace el Estado? Porque tiene algo que se llama curso forzoso, es decir, apunte a pistola. Punto uno. Punto dos. Hay un problema de índole técnico. Es decir, decime cuánto vale la botella del mejor vino del mundo en una sociedad de abstemio. Cero. No la quiere nadie. Bueno, el peso tampoco lo quiere nadie. Por lo tanto, Dios no tiene valor. Eso quiere decir que siempre, dada una cantidad de dinero, tenés implícita una hiper. Porque nadie quiere esa porquería llamada peso. O sea, a ver, lo que hay que entender es lo siguiente. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Ahora... Por pará, pará. Porque el político argentino no sirve ni para bono.